¡Hostia, qué toro! ¡Vamos, todos pañáos! ¡Vamos, todos pañáos! ¡Un plan de Ramos! ¡Un plan de Ramos! ¡Ale, eso se suelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Por Dios! ¡Ay, el que lo corta! ¡Ay, el que lo lleva! ¡Ay, la puta madre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vaya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda!